Ah, perdona, es que me habéis pillado en la hora del té Yo es que ya no juego a vídeo, yo solo leo A mí lo que me gusta es leer No, 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 es que los videojuegos te vuelven agresivo Todos los días, las noticias en televisión te dicen que los juegos te vuelven agresivo Yo solo leo Lo que me gusta es leer Leer, ya no hay videojuegos en mi vida, ninguno Ahí va, ajá, ajá, ajá Si las gafas en un outfit quedan espectaculares Yo no llevo gafas y me gustaría ¿Qué pasa? Pues chicos, hoy vamos a jugar a arenas movedizas Pero con calma y tranquilidad que nos volvemos agresivos Los videojuegos te vuelven agresivos O al menos eso es lo que escuchamos una y otra vez ¡Qué pesaos! Para todos los que dicen eso, os lo dedico Ojo, ojo, ojo Bueno, este no ¡Dentro vídeo! Muy buenas chicas y chicas, soy Cravo y esto es un nuevo video de Roblox Ojito al juego de hoy Es muy raro Como veis hay gente metiéndose en diferentes zonas Por ejemplo, slime Y lo que te intenta explicar este juego Es qué pasaría si tu cuerpo se mete en una superficie de slime como esta Si vosotros pudieseis meteros en un material en el que fuese ¿Dónde os meteríais? Por ejemplo, a mí me encantaría meterme en una zona llena de chucherías Por ejemplo, aquí en un pantano Nos metemos en el pantano ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Olo, olo! ¡Hala! Pero si te hunde rapidísimo ¿Qué dices? Aquí no aguantaría ni dos segundos en el pantano Vale, vamos a probar en barro El barro no será tanto ¡Ah, mira, mira! El barro va más despacio Vale, vale Y ahora le damos al espacio ¡Ay, se puede salir muy fácil! Del barro se puede salir muy fácil ¡Hala! ¡Estoy lleno de barro! ¡Mira, mira! La cabeza del suricato, por favor No se le vea el suricato Me hemos manchado de barro Me da un mal rollo Que me siga tanta gente disfrazada de flopa Últimamente me pasa en todos los juegos No sé si es porque se ha puesto de moda el avatar ese No lo sé Por cierto, si os gustan estos juegos rarísimos Que los traiga el canal Simplemente dejad un buen like Así sabré que os gustan estos juegos sin sentido Además, si no estás suscrito Ya sabes que te puedes suscribir Porque si no, cuando te salgas de este vídeo A lo mejor ya no recuerdas el nombre de mi canal Y luego te cuesta mucho encontrarlo ¡Ey! ¡Me ha tirado este hombre! ¡Eh! De aquí se sale... Bueno, de aquí cuesta salir un poco, ¿eh? Vale, vámonos, vámonos ¡Hala! ¿Cómo está el suricato? ¡Eh! Que me han manchado los bocadillos de mortadela No, eso no te lo perdono No, 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 no Yo me puedo ahogar Pero... No, 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 no ¿Cómo? Ah, mira, aquí No, 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 no Ven conmigo ¡Hola, hola, hola! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Lo siento, Floppa A ti no, a ti no, a ti no, a ti no, a ti no Floppa, a ti no, a ti no, a ti no ¿Cómo le suelto? No le puedo soltar Floppa, lo siento, lo siento, lo siento Me da mal rollo Me da mal rollo esto Vete, vete ¿Pero cómo te suelto? Vale, fuera, fuera, fuera Madre mía, ¿cómo estoy? Y si estoy con los brazos llenos de barro Que los bocadillos se me han llenado de tierra A ver, en slime ¿Creéis que en slime me hundo rápido? A ver, bueno, normal ¡No, no, no! ¿Dónde me llevas? ¡Eh! ¡Suéltame! ¡Suéltame, por favor! Mira cómo tengo las piernas ¡Agua! ¡Ah, para limpiarme! ¡Ah, vale! Que esto es para limpiarte Muchas gracias, muchacho ¡Suéltame! ¡Suéltame! Floppa, que a ti no te he hecho nada, en serio Te voy a poner, por favor ¡No! ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me...? Es que hay muchos materiales aquí, ¿eh? Pero hay materiales en los que no te hundes, ¿no? ¡Uh, mira! Agua de arenas, eh... Movedizas Aquí te hundes muy rápido, ¿eh? Y esto nieve Pero si la nieve no... No te hundes en la nieve, ¿no? Floppa, me puedes soltar, por favor ¡Ah, que me he bugueado! Ya echaba de menos los bugs ¡Que me he bugueado! ¡Ah, pues muy bien! ¡No, no, no! ¡Pues muy bien! Pues ya está, si es que tienen razón Voy a seguir leyendo ¡Sigo leyendo! ¿Aquí me da igual? ¡No, no, no! Sigo leyendo Los juegos te vuelven agresivos Y si no, hay un bug por ahí Pues yo sigo leyendo Oye, ya, gato, por favor ¡En lava! ¡No, no! ¡No se puede salir de la lava! ¡Hola, hola, 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 hola! Mira cómo me he quedado De la lava no se puede salir Pero ¿por qué el gato quiere venir a por mí? Aquí pone literalmente un agujero O sea, aquí no hay nada Mira, aquí en jabón Uf, jabón te caes muy rápido, yo creo A ver, jabón Bueno, aguanta, ¿eh? Y salir no es tan complicado O sea, salir... Vale, es que queda rarísimo Hormigón húmedo Hormigón húmedo que... Uf, aquí te hundes más rápido ¡Hola, hola, es imposible salir! ¡No! ¡Es imposible salir del hormigón! ¡Vamos, Crao! Uf, cuesta mucho aquí, ¿eh? Aquí cuesta muchísimo ¡No, papo! ¡No, por favor! Uf, cuesta mucho salir del hormigón Por favor Si es que no doy ni dos pasos hasta llegar El hormigón no quiero entrar Es que te hundes muy rápido Y luego cuesta muchísimo ¡Por favor, hormigón! Vale, fuera, 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 fuera ¡Hala, me muevo mucho más lento! Claro, es como que se han petrificado las piernas Lo de la lava es increíble, ¿eh? Fijaos la lava Es que en la lava te caes enseguida No, en la lava es imposible En la lava... Es que es imposible en la lava Es que no se puede O sea, si te caes a la lava no sobrevives A nada que lo pisas ha muerto Aquí, alquitrán Uf, esto también tiene que ser complicado, ¿no? ¡Uh! Esto cuesta muchísimo No, no avanzo Le doy para arriba y no va ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Uf, claro, es que el alquitrán es pesadísimo ¡Vamos, sal, Crao! ¡Sal del alquitrán, por favor, Crao! No, es imposible No puedo salir del alquitrán, es imposible Es que no se puede Hay materiales que en cuanto caes Es que es imposible, o sea Es que además ni te hundes ya Vamos, vamos, vamos ¡Uf! Mira qué lento me muevo Es que es como si no tuviese pies Voy a hacer una cosa Me voy Ahí lo tenemos Me quito el alquitrán Vamos a ir a esta cueva a ver qué es lo que hay A ver tú, que está muy limpio Ven para acá Vamos, venga, para afuera Ahí lo tenemos Venga, al barrito Ahí está, sal del barro ahora, amigo Venga, para afuera Hay muchísimas cosas aquí ¡Hala, en miel! Oye, pues en miel tiene que estar guay Lo que pasa es que la miel es muy densa ¿Y esto qué es? Uf, me encantaría que fuese chocolate En chocolate estaría guay Ah, que es un parkour Vale, esto sin problema Lo pasamos por aquí Tranquilitos Tranquilitos De aquí, aquí De aquí, aquí No sé si me puedo caer ¿Y esto qué es? Ah, que hay más aquí Vale, salimos al exterior Y aquí no hay nada ¡Qué engaño! ¡Hala! ¡Hala! ¡Que sí, que son arenas movidizas! ¡Hala! He caído sin darme cuenta Claro, esas son como las arenas movidizas de verdad Gato, por favor Si no hay mucha molestia Me puedes dejar No sé qué es esto ¡Hala! Pero si aquí puedo andar y todo Mira, 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 mira Esto no te hunde Claro, y aquí salir es muy fácil Vale, voy a dejar que me llene el cuerpo prácticamente de este líquido ¡Hala, hala! ¡Qué guay! ¿Pero qué es esto? Es que no sé No sé lo que significa ¿Vale? Y andar ¡Hala! No puedo andar ¿Pero qué es lo que tiene para poder andar dentro? Pero luego te cuesta andar fuera Vamos a meternos en miel A ver qué pasa la miel ¡Hala! Oye, pues la miel va rápido, ¿eh? Claro, la miel también es muy densa Y cuesta mucho salir de la miel Pero no está mal Me gusta, ¿eh? Me gusta cómo te deja las piernas No me... No me agarres, Mark Mark, al menos pon tu un traje que vas en pijama Venga Madre mía, cómo voy Mira cómo me ha cambiado la skin, ¿eh? De repente ¿Y aquí qué? Esto es barro tal cual Vale Me voy a poner las zapatillas Mira, no puedo casi ni andar ya No se puede casi ni andar Tú ven No te mueras Ven, ven, ven Te agarro yo Ven, ven, ven No, 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 no Te salvo, te salvo, te salvo Ven conmigo Ven, amigo, ven Necesitas un lavado, ¿eh? Métete en jabón Pero métete en jabón aquí Al final Ahí Para que no puedas salir Eso Ahí lo tienes Sal de ahí Ah, bueno, claro Es que de jabón es fácil salir Y puedes salir por el lateral Oye, qué guay está este juego, ¿no? Qué curioso A ver, arenas movidizas de la jungla Y esto Hola, imposible Estas cuestan mucho también, ¿eh? Nah, y es que me he metido Muy al fondo ¡Vamos! Mira cómo se le pone la cabeza Al suricato, ¿eh? Es que se le llena la cabeza Enseguida ¿Qué le pasa a este? Mira qué cabeza tiene ¿Pero qué le pasa? ¿Pero tú qué tienes? ¿Un dedo por cabeza? ¿Pero qué cabeza? ¿Qué cabeza? ¿Qué cabeza es esa, amigo? ¿Pero qué es esa cabeza? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué lleva eso? Pues, chicos, hasta aquí la aventura De arenas movidizas En Roblox Y me despido con la mejor imagen Con la que me podía despedir El cabezadedo Ahí lo tenéis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!